Andrea Escalona estaría evaluando tener nuevos proyectos luego del fallecimiento de su madre. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, para nadie es un secreto que en el canal de San Ángel se vive un nepotismo demasiado grande y el mejor ejemplo que les puedo colocar es cuando la fallecida Magda Rodríguez estaba trabajando como una de las productoras más importantes de Televisa. Ella aquí tenía prácticamente a toda su familia trabajando, hijos, hermanos, primos, etc. Lo único que le faltaba era el abuelito. ¿Pero qué pasará con toda esta gente luego del fallecimiento de Magda Rodríguez? Una de las personas que estaría más preocupada con este asunto es Andrea quien obviamente su madre no lleva ni un mes de fallecida y esta mujer ya está evaluando a dónde irse. Resulta y acontece que los rumores que hay en los pasillos corriendo son bastante fuertes de que es muy probable que para el 2021 pues Andrea se vaya a trabajar con la competencia directa del programa de hoy ventaneando junto a Patti Chapoy y su ex novio Daniel Gisogno con quien por cierto lleva una relación bastante amena. A muchos de nosotros nos sorprendió que luego del fallecimiento de la productora Magda Rodríguez pues se le viera en aparición en TV Azteca a Andrea Sabiendo cómo son de cuidadosos los directivos de Televisa con todo su talento aparentemente a Andrea Escalona ya no le importaría que digan sus compañeros de trabajo ni mucho menos si esta mujer pueda ser sancionada directamente por los directivos de Televisa. Todo apunta a que Andrea Escalona seguramente será sacada del programa de hoy debido al fallecimiento de su madre quien por cierto era la única figura quien le aseguraba un puesto de trabajo dentro del canal de San Ángel a Andrea Escalona. ¿Cómo les quedó el ojo con esta noticia? Definitivamente a nosotros nos sorprendió muchísimo. Desde el fallecimiento de Magda Rodríguez pues salió el rumor bastante fuerte de que Andrea Escalona ya no sabía qué hacer con su vida debido a que la única patrocinante de esta mujer era Magda Rodríguez y que incluso en muchas ocasiones Andrea Escalona no fue completamente aceptada por la audiencia del programa de hoy y que incluso habían problemas bastante fuertes dentro del elenco porque no aceptaban pues que esta mujer saliera en pantalla únicamente por ser hija de la productora. Sin embargo pues el trabajo de Andrea Escalona es significativamente bueno y esta mujer ha agarrado un tipo de experiencia bastante grande debido a que en los Estados Unidos pues ella estuvo trabajando en diferentes programas de televisión como panelista y esto le creó muchísima experiencia la cual hoy en día está trayendo a la pantalla chica en el mundo de espectáculos mexicanos. Por otra parte supimos pues que Patti Chapoy estaría bastante interesada en traerse rápidamente a Andrea Escalona a trabajar dentro de Ventaneando porque todos sabemos que Ventaneando ha venido cayendo con los números de rating en picada y pues evidentemente necesitan algo que vuelva a subir este rating. Actualmente tenemos ese morbo de qué es lo que pasará con Andrea Escalona y por supuesto qué pasará dentro de su vida privada luego de que su madre, la persona quien era todo para ella, no estaba. Seguramente es muy probable que la llegada de Andrea Escalona al programa de Patti Chapoy pues evidentemente vuelva a subir esos números en audiencia. Por supuesto debido a que la audiencia estaría bastante interesada en ver si Andrea Escalona de verdad traicionaría al canal que prácticamente la dejó crecer a nivel mexicano. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? También tenemos certeza de que Andrea Escalona está completamente ansiosa de volver a trabajar, sin embargo, ella al principio se había tomado unos días de descanso para superar la pérdida de su madre pero más adelante salió positivo en la aflicción respiratoria de la cual aún se está recuperando. Los invito a decirme pues si ustedes quisieran ver a Andy Escalona en Televisa o en TV Azteca para el 2021. Aquí comienzan las apuestas y los quiero leer ya mismo así que los veo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.